¡Sí, soy yo Camila! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Feliz día! ¡Feliz día para toda la fuerza de la Argentina! ¡Ay, de contenta estoy hoy! ¡Feliz día para mí! ¡Y feliz día para todos los grandes que todavía se sientan en el piso! ¡Agarra los juguetes, juegan con los otros! ¡Para todos los tíos, primes, abuelos! ¡Todos los que siguen jugando con la imaginación! ¡Claro, porque si no se te seca todo el cerebro, ¿entienden? ¡Hay que jugar! ¡No hay que dejar de jugar! ¡Hay que jugar y jugar y jugar y jugar! ¡Yo voy a jugar hasta que tenga como 99! ¡Saben! ¡Y aparte no hay que decir! ¡Estos juguetes son para los niños! ¡Estos son para las niñas! ¡Así no! Porque la nena queremos jugar con el camión también y con una pelota y con todo lo que encontremos, también con una caja gigante y con papeles y con todo lo que se nos antoje y los varones también los niños también pueden jugar si quieren jugar a la casita, pueden jugar a la casita y entonces también limpian y cuidan y cuidan a los bebés, a los bebotes y así cuando son grandes también saben cuidar ¿Entienden? ¿Por qué es lo importante? Cuidar a los niños, a nosotros Así que anoten Tenemos un pedido Queremos un ministerio de los niños Todos los niños vamos a estar dando nuestras opiniones Ustedes en lo grande está todo muy bien ya hicieron lo que quisieron, lo que pudieron, no sé Pero nosotros queremos un ministerio donde se nos escuche Lo primero que queremos es que dejen de quemar los pastos el delta los humedales del delta ¿Sí? Porque está lleno de animales Es cerca del río y está lleno de animales y es su casa y los están quemando Así que eso es lo primero que queremos Mirá Una cosa te cuento Si una familia se pone en una tierra que no es de ellos y quiere armar una casa y los sacan a tiros, ¿no? Bueno La policía los saca a tiros Así nosotros lo vimos muchas veces Bueno Ahora en estas tierras son tierras de todes hay lugares que son reserva que se tienen que cuidar porque mantienen el equilibrio de nuestro aire de nuestro suelo y de nuestro agua es muy importante todo eso tiene que salir una ley que se llama la ley de los humedales urgente Bueno, pero acá hay lugares de la reserva que vienen unos señores que tienen un montón de platita y que no se quedan a vivir ahí pero agarran y queman todo y ponen unos alambres y hacen ponen vacas y soja hacen unos negocios y los venden y se quedan con la plata hacen unos negocios ahí en las tierras que son de todes ¿entienden? ¡Ay, de loco! Todo lechiflado y nadie dice ¡Nadie, pon ahí! Quemando los campos quemando todas las reservas ¡Ah, no! Todo le loco esto es una cosa de todo a pata para arriba y la segunda cosa no quieren poner más horas en la escuela ¡Nadie, más horas no! Pongan las escuelas más lindas con todos los niños que tengan su computadora y haya estufas no haga frío y sean lindas y haya libros para todos y también un laboratorio conciencia un montón de cosas de como más mejores no más horas sino escuelas más mejores más lindas con más instrumentos para que los niños podamos investigar y hacer cosas increíbles ¿Ah? Bueno si me acuerdo un montón de cosas más que estamos charlando con nuestros amigues y ahora los dejo porque nos vamos a pasear a Tecnópolis ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz día de las infancias! ¡Chao! La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza